Más allá Te decimos que al final se viste como me miras Más allá Acepta que tú me amas como el día que amo No lo llegues de mal Que sueños vamos a ver el día de hoy Tiene el lobo que gira hacia atrás Más allá Te decimos como me miras Como cuando deseas salir Es como supervivirse en el mar Y luego buscar el aire Con tu lenguaje corporal Que me incita a pecar Sé que sientes lo mismo que yo Y porque entonces No te aventuras a este amor Gracias No Basta ya De decirnos que miras como te miro Basta ya Acepta que tú me amas como el día que amo No lo llegues Que sueños vamos a ver el tiempo Y el lobo que gira hacia atrás Basta ya Basta ya Te lo sabes Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Vamo a lobo ¿Vamos a eso? ¿Me ayudas ahí? ¿Quién te dice? ¡Ah! Basta ya Basta ya Basta ya De decir mentiras Basta de decir mentiras He visto como me miras Yo sé que tu corazón Acá con el mío Y que no te dé me sientes frío Yo quiero que te vuelvas loca Y que me beses en la boca Y que no te dé me sientes frío Bueno, se acabó el premio Y que no te dé me sientes frío No se acabó el premio Ya me hito, ya me parezco Y que el tiempo pasa y no regresa No dejo de pensar en ti Ya no quiero estar lejos de ti Bueno, muchas gracias, Bexy Más complacido me acepto yo Porque te graben mis canciones Y yo le placer el tiempo de Bexy Muchas gracias Así que un aplauso para Bexy Muchas gracias Y para todos ustedes Por escuchar y darnos un momento de su tiempo Pasaremos a todos ustedes Y para los panos un abrazo Bueno, pensé también que le damos un beso Chévere Bueno, él fue Jonathan Villano Señores, talento nacional Una vez más El pana yo se huyó De aquí de Cocha Cerquitica Bueno, continuamos con la rumba De verdad, un fuerte aplauso Para esto lo que me hicieron muy bien